Me gustaba como albitea de madrugada de su palma usted En el cordón de la Guardia Armada Echos de bombas en las iglesias Y en las escuelas con unas blancas Y con los versos bien aprendidos Escuchan todo desde la plaza La paisanada de las estancias Con buen caballo y vistosas pichas Formando suandos en boca a calles Para avisar el suelo a su pica Yo soy poblerón aquel que siente vibrar Su cuerpo cantando al himno De pocos libros y mucha pureza De una palabra cuente conmigo La gran cabrera del embolsado La cara tibia y un poste alto Que jabonaron con premio arriba El más corteado se viene abajo A los mestados compositores La sienta invita a las cuaderas Con desampillo a pecho abierto Y allá reclee a un dos fileras Se hizo la noche en la balanza Vaya pasando que estará tiempo Esta es la pista que marca el mundo De vidas frescas y enparcimientos Yo soy poblerón aquel que siente vibrar Su cuerpo cantando al himno De pocos libros y mucha pureza De una palabra cuente conmigo La 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 palabra cuente conmigo